Mucho ánimo, buen comienzo de tarde, tenemos 27 grados al mediodía en Monterrey, cielo completamente despejado, la imagen de webcams de México que le mostramos desde lo alto del pabellón M en pleno centro de la ciudad, la vista hacia la Huasteca, hacia la Sierra Madre, la Loma Larga y el Cerro de las Mitras, pues nos indica esta condición, cielo despejado, presencia de bruma, algo de contaminación sobre todo hacia Santa Catarina, el área de García y también Cumbres, y el ambiente cálido, un poquito bochornoso por los contenidos de humedad que se mantienen presentes, hará algo de calor, tendremos mucho sol y la bruma va a persistir en las próximas horas. Vamos a nuestros gráficos, temperaturas actuales en algunos puntos de la entidad, Bustamante reporta 28 grados, 28 también en Guanahuices, 26 en Cerralbo, en Cadereyta, 29 en Sabinas, Ina y Anahuac, Allende, 27 a Ramberri, 26 y 21 en Doctor Arroyo, temperaturas agradables, ambiente templado a ligeramente cálido, mucho sol, mucho sol lo que tenemos en la ciudad de Monterrey, prácticamente todo el estado, sin potencial de lluvia, muy muy aislada si acaso en algún sector del sur, cerca de los límites con Tamaulipas, pero en general el calor predomina, 33 de máxima hoy en Anahuac, 32 en China, 30 en Linares y bueno, tenemos la imagen satelital, altas presiones en control en el norte del Golfo de México, en el sur de los Estados Unidos, mantienen influencia también en nuestra región, permiten el ingreso de aire húmedo hacia Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, todavía observamos algo de nubosidad en el centro del país, muy al sur de nosotros y de este lado tenemos una baja presión en el Pacífico, alejándose de nuestro país, hay que recordar que el 15 de mayo, en una semana, comienza la temporada de huracanes en el Océano Pacífico, el 1 de junio comienza en el Atlántico y bueno, este sistema en el Pacífico, muy lejos de nuestro país, puede tener cierto desarrollo en las próximas horas, pero va a encontrar vientos desfavorables en la altura y eso le va a impedir que se desarrolle, además las aguas en el océano van a estar más frías, así que no tendrá gran, gran vida este sistema, además se va a mantener muy alejado de nosotros. Aquí, tiempo estable, altas presiones en control, temperaturas cálidas, muy cálidas a calurosas los próximos días, no tenemos gran cambio en el tiempo, si acaso algo más de nubosidad temprano para las siguientes jornadas, lo que resta de hoy, cielos mayormente o completamente despejados, ambiente cálido, luego tornándose templado a fresco al finalizar el día, muy muy escasa nula nubosidad, si acaso algo de nubosidad, algún chubasco apreciamos entre Nuevo León y Tamaulipas en el extremo sur, por la mañana, mañana miércoles, algo de nubosidad puede aparecer a algunos bancos, sobre todo en torno al área metropolitana y también algún sector montañoso del sur, luego el cielo vuelva a despejarse, eso es indicativo de que la humedad se incrementa desde el Golfo hacia Tamaulipas y Nuevo León, las temperaturas van a subir un poquito mañana, no tanto el jueves, el Día de las Madres, pero sí viernes, sábado y domingo, por ahí del domingo llega ese próximo sistema frontal con algunas posibilidades de lluvia. Para lo que resta de hoy en Monterrey, 29 grados de máxima, antes el sol y la luna, la salida hoy a las 6 de la mañana con 59 minutos, la puesta a las 20 con 16, llegará en una semana la luna nueva, estamos en cuarto menguante. Hoy en Monterrey, temperatura máxima de 29 grados, cielo soleado, estará brumoso, cálido, algo bochornoso, por la noche nada mal, agradable, medios a bajos 20, cerramos jornada entre los 22 y 21 grados, cielo con escasa nubosidad, sin potencial de lluvia, si acaso los próximos días tempranito, unas cuantas gotas por la humedad y luego tendremos en zonas montañosas algo muy, muy aislado, esto ya camino al fin de semana. Mínimas este miércoles, ambiente fresco, 17 a 20 grados, 11 en Galeana, 3 en Doctor Arroyo, un poco de frío en el sur, en zonas altas, pero luego la recuperación es notoria, al menos en Anáhuac, 32 grados lo que se espera, igual en China, 30 a 31 en Cerralbo, en Sabinas y en parte de la región citrícola, bajos 20 a medios 20 en el sur. Los próximos días, mañana miércoles mínima de 17, máxima de 29 soleado y cálido, un día muy parecido al de hoy, el 10 de mayo, Día de las Madres, algunas nubes temprano y luego por ahí de la tarde en las montañas, máxima de 27, no sube tanto la temperatura, pero si viernes, sábado y domingo, 31 a 33, sol parcial, ambiente muy cálido a caluroso, las mañanas estarán todavía algo frescas, el domingo nubosidad variable con lluvia de manera aislada que no descartamos, es un 30% la probabilidad, un sistema frontal ya de los últimos de la temporada. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, le deseo lo mejor, mucho ánimo, pásenla bien.